Estamos votando las vías procesales, hablamos ya la del Congreso Nacional, que dijimos en su momento que no habíamos acudido en principio al Ministerio Público porque ya existían dos denuncias, una sometida por el PRM, otra por la sociedad civil y ahora el partido lo que hace, y por eso está aquí nuestro departamento legal del partido, es reintroducir esa denuncia, apelando a que las cosas o queden más evidenciadas o terminen funcionando, que es lo que nosotros debemos requerir. No, para nada, yo pienso que en caso de descartarse todas las vías institucionales y demostrarle al país que no están prestos a luchar contra la corrupción y contra las posibles vinculaciones o responsabilidades penales de sus funcionarios, queda una evidencia, queda un rastro y como siempre he dicho, lo único bueno que tiene la corrupción es que no perime de la noche a la mañana. Esto va a continuar, quizás no hoy, quizás mañana, pero en algún momento alguien tendrá que cargar con la responsabilidad penal.